Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Praga, Boema, y como dice aquí el título, un coche de carreras con matrícula para convertir la carretera en circuito bueno, como sabemos esta centenaria firma automotriz checa, centrada desde hace muchas décadas en las competiciones de automovilismo traslada aquella experiencia a la ciudad en forma de un hipercoche del que solamente habrán 89 ejemplares y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, cuando la mayoría de las personas piensan en una marca de automóviles de origen checo, suele ser siempre la misma pero hoy no toca hablar de aquella firma automotriz, sino de otra se habla de la marca Praga, una marca automotriz que tiene 115 años de historia a sus espaldas y que mantuvo hasta los días de hoy una línea de negocio enfocada a crear coches de competición y bueno, no en vano, desde el año 1012, esta firma automotriz mantiene un campeonato internacional monomarca donde pilotos profesionales y amateurs se enfrentan al volante de su coche prototipo y bueno, a ello se tienen que añadir otras facetas como sus participaciones oficiales en las últimas versiones del Rally Dakar, solamente la categoría camiones o la fabricación de go-karts y bueno, ahora toda aquella experiencia se concentra en su última creación, el Bohema el cual viene a ser su primer hipercoche homologado para circular por ruta abierta y bueno, visto desde fuera, este Praga Bohema no puede ocultar su espíritu carrerista y bueno, la carrocería moldeada con fibra de carbono revela con sus formas una aerodinámica una aerodinámica estudiada al milímetro tal y como se esperaría de un automóvil de circuitos y bueno, por resaltar alguna diferencia, se mencionaría sus espejos retrovisores los cuales tienen un tamaño más generoso a fin de garantizar un correcto campo de visión periférica para el chofer y bueno, otro punto que parece algo más rescatado a simple vista su alerón trasero, concebida como un ala que da cierre a la parte trasera y bueno, pero el apoyo que aquí pudiera echarse en falta se ve sin duda compensado por la elaborada canalización del aire bajo el fondo el cual participa tanto el spoiler delantero como el enorme difusor de la parte posterior y bueno, todo suma en un coche ultraligero que según el comunicado de la marca automotriz Checa tiene como peso tan solo 982 kilos y bueno, a lo anterior se tiene que añadir la fuerza de su planta motriz y bueno, como sabemos el Boema emplea una variante propia de su motor de origen Nissan el bloque BR38DETT el motor del último modelo GTR que posee 6 cilindros en B 3,8 litros de cubicaje con doble turbocompresor y con una potencia que tiene 710 Cb hasta tener 6.800 revoluciones por minuto como acompañamiento posee una transmisión una caja de transmisión de tipo secuencial marca Hewland con opción a cambio semiautomático de las velocidades y bueno eso sí, esta cifra de potencia que es la que entrega la primera unidad de preserie podría haberse aumentado hasta incluso hasta incluso tener 1000 Cb si su socio, el preparador inglés Leashilf Engineering encuentra la forma de hacerlo conducible para el gran público y bueno por el momento la marca automotriz Checa dice que las pruebas se realizó en el trazado de Slovakia Rin este coche puede alcanzar los 300 km por hora tiene como velocidad máxima 300 km por hora y está en tiempo de automóviles de la categoría FIA GT3 siempre y cuando monte neumáticos como los modelo Trofeo R marca Pirelli que equipa de serie que son casi una semi-sleak y bueno el habitáculo de este de este modelo es una exigua cabina solamente para dos personas con los asientos prácticamente esculpidos en el mismo monocasco y un volante que sirve al mismo tiempo tal y como panel de instrumento al estilo de la Fórmula 1 y bueno algo lógico si se tiene en cuenta que el principal asesor en el desarrollo de este automóvil no es ni más ni menos que el ex piloto Fórmula 1 Romain Grosjan y bueno para Praga la intención con este modelo es ofrecer un automóvil con el cual se pueda uno dirigir circulando hacia el circuito como romper todos los récords de una vez terminada la tanda regresar igualmente rodando a su hogar y bueno un placer limitado que solo tendrá 89 ejemplares cuya producción está prevista que comience en la primera mitad del año siguiente o sea 2023 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao chao chao